¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una célula más, a una reunión más. Estamos contentos de poder transmitir a través de las plataformas digitales como de Facebook y YouTube. Estamos contentos de poder acompañarle en este día precioso, un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Yo soy Marvin Mayorga, quienes acompañan este día y trabajamos en el ministerio de la primera iglesia de Dios acá en Providence con el pastor Reinaldo Guerra. Estamos ahí contentos para poder trabajar y expander el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios hacia las naciones. Hoy me siento contento porque estamos en un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque este es el día que creó Dios para nosotros. Este es el día que Jehová creó para que nos gocemos en él. Puede compartir el video si gusta. Estamos en vivo y a todo color. Comparte el video y mándeselo a alguien porque ese es el deseo de que esta palabra pues pueda llegar a lo más lejos que sea posible. Invitando a otros a escuchar este, esta reflexión que hoy estaremos trayendo. Si quiere encontrar los anteriores videos los puede buscar en YouTube buscando Marvin de Mayorga y de esa forma pues se le hace más fácil encontrarlos. Marvin de Mayorga y así pues usted puede acceder a los anteriores videos. Hoy queremos hablar acerca de soy amigo de Jesús. Ese es el tema de hoy. ¿Será que somos amigos de Jesús? Seré amigo de Jesús. Este es el tema para hoy. Sí, realmente seré amigo de Jesús. Porque mire, en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma de las redes sociales, usted va a encontrar un sinnúmero de personas que dicen llamarse su amigo. ¿Pero realmente qué es un amigo? Bueno, vamos a ver en este estudio quién es realmente un amigo. Vamos a estar ahí en Juan capítulo 15, verso 14 y 15, donde el mismo Jesús hablando dice, vosotros sois mis amigos. Ajá. Hasta ahí hay un punto. Y todo mundo hasta ahí quiere parar, ¿verdad? Pero dice, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ser amigo de Dios no es porque él nos dé algo o nos traiga un beneficio. Porque fíjese que en el mundo esto se ve muy seguido. Y cuando digo el mundo estoy hablando no de otro planeta ni de un logoterraki. Estoy hablando de la gente que se mueve en el área secular, en el área normal de la vida, donde no hay temor de Dios, donde no hay respeto al prójimo. Y todo mundo cuando encuentran a alguien que tiene dinero, tiene poder, quieren ser amigo de esa persona, pero por sacar un beneficio de él. Pero realmente un amigo no es aquella persona que está contigo por lo que tú tienes o por lo que tú le puedes dar. Un amigo es amigo tengas o no tengas. Un amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Entonces a veces nosotros decimos que somos amigos de Dios, pero el secreto acá está, dice Jesús, vosotros sois mis amigos. Sí, no dice vosotros sois mis amigos y ya, ya, qué alegría, no, yo soy amigo de Dios. Ah, el detalle está, yo soy amigo de Dios. Si hago lo que él manda. Ah, ahí es el detalle. Mire, en muchos lugares dicen yo soy amigo de Dios, yo soy el amigo de Dios, pero estamos haciendo lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere que hagamos. Porque Abraham se le llamó amigo de Dios, pero Abraham cuando se le dijo entrega a tu hijo, Abraham agarró camino para allá y lo fue a hacer. Y gracias a Dios que Dios en su misericordia le dijo, espérate muchachos, no, no lo mates, no pongas tu mano sobre tu muchacho. Porque eres mi amigo, he visto el corazón tuyo y he visto que lo que se te pida tú lo das. Entonces, ser amigo no simplemente para ser amigo o tener un amigo o una genuina amistad. Oiga bien, para tener una genuina amistad con Jesús es necesario obedecer sus enseñanzas. Para tener esa amistad de Jesús es necesario obedecer sus enseñanzas. En Proverbios capítulo 17, versos 17. Este es un versículo 17, 17. Este capítulo, especialmente en este versículo dice, en todo tiempo ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. Ese es un verdadero amigo. Entonces Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. O sea, ¿quieres ser amigo de Jesús? Pues hacé lo que él manda. Ahora, la pregunta aquí estaría, ¿cuál es qué o qué es lo que Jesús manda? ¿Qué es lo que Jesús manda? Porque yo quiero ser amigo de Jesús. Nos preguntamos. Ahora, necesito saber qué es lo que él manda. Bueno, bien fácil. Bien fácil. Cuando más adelantito vamos a ver nosotros acerca, mientras yo desarrollo esto, lo que es la amistad, vamos a ver lo que Jesús manda. Adelantito aquí lo vamos a ver, pero antes de ir allá, vamos a regresar a un versículo al 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ah, repito el versículo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo diría por un familiar, un hijo, un hermano. Usted se atrevería hasta endeudarse, ¿verdad? Por ayudar a su hermano, a su tío, a su papá. Pero por un amigo. Ahora, dice usted, por un amigo. Pero realmente, ¿qué es un amigo? O sea, debemos de entender qué es un amigo. Por eso que Proverbios 17, 17 dice, En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El amigo siempre es amigo, y en los tiempos de difícil circunstancia, es más que un hermano. Es más que un hermano. O sea, ese es el verdadero amigo. Ahora, Jesús quiere que seamos nosotros, como lo dice Proverbios. O sea, en todo tiempo tenemos que amar a Jesús. En todo tiempo. No simplemente cuando Él nos está dando algo, o cuando nos está yendo bien. Pero, ¿qué de los momentos difíciles de su vida? Cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor de espalda, cuando llegan los problemitas. Entonces, ¿seguimos siendo amigos de Jesús, o simplemente lo mantenemos como los amigos de algunas redes sociales? Le damos ok para que no diga nada malo. Le damos like para que diga, bueno, está bien. No, porque es que amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Amigo es aquel que sabe tu debilidad, que sabe tu problema, y aún así está contigo. Ese es un amigo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos, no hay un amor más grande que el dar la vida por un amigo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, Jesús demanda para ser amigo de Él. Hay una demanda. Aquí no es simplemente, me gustó, dale share, o dale, me gusta, dale, aceptar, en una página social. Vamos a decirlo así. Ahí es mi amigo, tengo cinco mil amigos. Yo en Facebook tengo no sé cuántos amigos. Ahí, pum, pum, y me han dado, me han dado request y yo los acepto. Y de igual manera le he mandado request a alguien y esa persona me acepta como su amigo. Pero, ¿realmente es mi amigo? O sea, estamos hablando de una amistad. Aquí es una amistad de que Jesús requiere de nosotros. Vosotros, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ah, pero si usted dice, es mi amigo, Juliano, es tal. Pero cuando le pide algo prestado, usted le dice, no, hermano, no tengo, fíjese. Acabo de pagar la renta. No, le acabo de comprar un carro a mi hijo. No, pues que me voy de vacaciones la otra semana y necesito mi dinerito. No, pues, incluso hasta mentimos, fíjese. Hasta mentimos. Ah, pero somos amigos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no le hemos jugado así a Dios? Como que Dios no lo conociera a nosotros, ¿no? Como que Dios lo vamos a engañar. Tú sabes, señor, este domingo no fui a la iglesia porque es que, ah, mire, que es el único día que tengo para limpiar. El único día que tengo para pintar la casa. Tú sabes, es el único. Como que Dios no conociera nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero somos amigos de Jesús. Ah, somos grandes amigos. Pero vamos a ver qué es lo que demanda Jesús. Juan, o primera de Juan 4, 21, dice, Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿De quién? De él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Epa! Se puso dura la cosa, ¿eh? Entonces, somos amigos de Dios, pero no me quieres ver a mí ni en pintura. No quieres ver al vecino ni en pintura. No queremos compartir con aquel porque ese es de Sudamérica y yo soy centroamericano. Ah, aquel es caribeño y yo soy centroamericano. Entonces, dígame ahí. ¿Qué es lo que manda Jesús? Aquí el apóstol Juan, que era una de las personas que estuvo muy cerca de Jesús, que conocía el corazón de Dios, que conocía el corazón de Jesús, escribe esto, dice, Nosotros tenemos este mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Un mandato. Un mandamiento de él, dice Juan. Tenemos el mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, soy amigo de Jesús. Por eso este tema se llama, ¿Realmente soy amigo de Jesús? Porque mucha gente dice, yo soy siervo. Pero vamos a ver más adelantito si realmente Jesús quiere que seas siervo o seas su amigo. Porque amigo es aquel que sabe, sabe lo que tú tienes. Sabe lo que tú tienes y aún así sigue contigo. Aún así sigue apoyándote. O sea, en otras palabras, yo no soy amigo de Jesús por lo que él me da, sino porque él es Dios. Cuando llegas a ese nivel y dices, Dios, yo soy amigo de Dios, no por lo que él me da, como en el área secular. Si aquel me invita, aquel tiene dinero. Va de vacaciones y me lleva. Ah, es mi amigo. Pero cuando se queda pelado y no tiene nada, lo votamos. Ah, ya no es mi amigo. No, ese es sinvergüenza. Me jugó chueco. Me hizo esto. Ah, no, cuando alguien tiene dinero y queremos abrir un negocio, lo buscamos para que sea nuestro socio, nuestro amigo. Pero cuando esa persona se quedó sin dinero o una mala inversión, se fue en bancarrota. No, me jugó chueco. Ahora ya no es tu amigo. Ahora es tu enemigo. Entonces, debemos de entender la palabra amigo como Jesús lo manda a decir acá. Vosotros sois mis amigos, pero si hacemos lo que él nos manda. Ahora, continuamos. Si somos amigos, debemos de cumplir y tenemos que cumplir lo que él nos manda a hacer. Por ejemplo, aquí se lo pongo bien fácil y todos conocemos este pasaje bíblico. En Mateo 28, 19 y 20 dice, Yo quiero ser amigo de Jesús, pero no me quiero bautizar, porque a mí me enseñaron que el bautismo no... No, 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 eso no, eso no va con Dios. Ah, estás en contra de Jesús y dices que eres amigo de Jesús. Ah, pero yo no me bautizo porque es que a mí me enseñaron que eso no es bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Eres amigo de Jesús? Ah, pero no quieres ir a predicar porque es que está frío. Es más, ni a la iglesia queremos ir a veces. Ah, pero somos amigos de Jesús. ¿Realmente soy amigo de Jesús? ¿Realmente eres amigo de Jesús? Pero si eres amigo de Jesús, tenemos que cumplir con eso. Si realmente nos llamamos amigos de Jesús, es porque cumplimos los requisitos que él manda. Y la Biblia es clara, yo no lo estoy añadiendo ni quitando, estoy leyendo ahí tal como está. Usted puede tomar nota, Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Léalo, estudie lo que es lo que Jesús manda. Es el mismo Jesús que está mandando, por tanto, id. Es un mandato, id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, a todos lados. Bueno, por lo menos empecemos en la casa, ¿no? A los hermanos, a los primos. Y aquí hay un mandato, dicen, bautizándolos. Ah, pero eso no me enseñaron a mí, yo no voy a bautizar a nadie. Porque eso, ahí lo dice. Y eres amigo de Jesús, ¿verdad? Pero no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque te enseñaron. Bueno, estamos siguiendo lo que son rudimentos de hombres, pero estamos siguiendo lo que la Biblia dice. La Biblia es la que nos enseña a nosotros, es como siempre lo digo y lo seguiré diciéndose. El manual de todo ser humano que usted tiene que aprender a leer y ponerlo en práctica tal como el manual dice. No le quite ni le añade. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Quiero continuar. Juan, nos llamó a ser amigos de él. No os llamo siervos. Pero amigos, no hay indinación alguna en este evangelio que Jesús hubiera llamado siervo a sus discípulos. Ah, vamos al verso 15. 15, 15. Mire, 15, 15 de Juan. ¿Qué dice 15, 15? Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo regresa como siervo. Y esto es algo bien delicado de decirlo, porque estamos acostumbrados a decir, soy siervo del Señor. Y sí, somos servidores de él. Somos siervos, porque eso es lo que significa la palabra servidor. O sea, que seas servidor, pero que seas amigo. Porque el mismo Jesús es que está hablando allí. Y él dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe. El siervo no sabe lo que su señor quiere. Pero los amigos sí. Entonces, cuando el hijo pródigo regresa, le dice al papá, el hijo pródigo, es Jesús hablando en esa parábola. Le dice, padre, quiero ser uno de tus siervos. Y el papá le dice, te equivocaste, muchacho. No serás siervo. Aunque hiciste pedazos lo que te di, te voy a dar autoridad, te voy a dar calzado, te voy a dar vestidura. Para que no seas siervo, serás hijo. Y más que hijo, serás mi amigo. Y eso es lo que Jesús quiere. Vas a seguir trabajando como siempre. Vas a seguir labrando la tierra como siempre. Vas a seguir saliendo al campo a riarle el ganado como siempre. Vas a ir a traer agua como siempre. Vas a pastar el ganado como siempre. Pero ya no eres siervo, eres hijo. Ah, entiende, ¿verdad? Seremos servidores, pero con mentalidad de hijo. No con mentalidad de siervo. Porque el siervo tiene una mentalidad que está pensando en el pago de las seis de la tarde que le van a dar. Y irse a hacerlo a comer por ahí. No, el hijo no piensa de esa forma. El hijo trabaja, aunque no le paguen a las seis de la tarde. El hijo está proveyendo para su casa. Porque sabe que tiene una herencia que es más grande que un pago que le den semanalmente. Vea, tenemos que ser servidores de Dios, pero con mentalidad de hijo, de amigo de Dios. Porque amigo es aquel que se le cuentan secretos que no todo el mundo lo sabe. Por eso que cuando Jesús llama a sus discípulos, y este tema es bien interesante y bien extenso, y yo por cuestión de tiempo no tengo todo ese tiempo para explicarlo. Pero cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice a vosotros es necesario enseñar los misterios del reino. Ah, usted sabe lo que significa la palabra misterio. Eso es muy importante entenderlo. O sea, cuando usted es amigo, se te enseñan cosas que no todo el mundo lo sabe, porque usted es amigo. Usted es amigo, hasta la llave del carro tiene del amigo. Mire, cuando en Jeremías 33.3 dice, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted le va a enseñar cosas grandes y ocultas a alguien que usted no conoce? Tiene que ser amigo, ¿no? Amigo, íntimo. Por eso es bien importante. Esta es una analogía, miren, esta es una analogía de la relación entre el amo y el siervo. Pero como los siervos simplemente hacen lo que se les manda hacer, caminar con Jesús requiere una obediencia a un nivel más alto. El siervo solamente hace lo que se le manda hacer. El hijo no. El hijo entra a su casa, abre la nevera, agarra el jugo, abre las ollas de la cocina, entra, si hay platos sucios los lava, es un buen hijo, lava los platos, saca la basura sin que se le diga nada. El siervo no, el siervo usted le dice, le hace un reglamento y le dice, mira, te vamos a pagar, pero cuando el siervo llega y había que pasar vacio, usted le dice al siervo, no pasó vacio. No es usted, no está en mi contrato. Así dicen ahora. Eso no firmé yo. Yo solo vine aquí por sacar basura, lavar los platos y mantener el orden. Pero pasar vacio no está en el contrato. ¿Me entiende? Porque es una persona con mentalidad de siervo. Entonces el siervo que solamente quiere y dice, yo vengo a la iglesia los domingos. Yo doy mi ofrenda y doy mi diezmo. Y entonces dan el diezmo bravos y todavía le reclaman a Dios porque no les alcanza el dinero. Porque tiene mentalidad de siervo. El hijo no, el hijo da sin miseria. El hijo suelta. El hijo sabe que está sembrando en la casa de su padre. El hijo se atreve a arriesgarse por hacer las cosas bien en la casa de su padre. Cuando usted tiene esa mentalidad de siervo, usted solamente dice, yo doy tanto pero para que Dios me dé tanto. Yo voy a sembrar aquí para que Dios me dé aquí. No, el hijo no piensa de esa forma. El hijo quiere que su padre se vea bien. El hijo está trabajando en la casa de Dios pero para que su padre sea glorificado. Para que su padre sea grande. Por eso que Jesús decía cada ratito, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi padre quiere. Porque él tenía la mentalidad de hijo y fue un servidor. No fue el mismo que dijo, es más grande el que sirve. No dijo Jesús eso. Yo vine a servir y no a ser servido. No fue Jesús que lo dijo. Pero él tenía la mentalidad de hijo. Vino a servir pero con mentalidad de hijo. ¿Por qué? Porque era un amigo de Dios. Ahora, seguir a Cristo incluye la promesa de las riquezas espirituales. En primera de Corintios 1.5. Porque es que hay beneficios ser amigo de Jesús. Hay beneficios. Mire, quizás usted se ríe y no sé. Quizás le pasa por su mente tantas cosas. Pero sí, porque a veces dice uno, yo, servir. No, a la iglesia, no, que va, eso no es para mí. Mire, en la casa suya, ¿verdad que su papá cuando llegaba a todo el mundo se ponía ahí a hacer algo? Y decía usted, cuando la casa o el carro había que lavarlo, usted se lavaba el carro y mantenía la casa bonita. Porque usted decía, wow, esa es la casa de Don Julano. Está, wow, qué linda. ¿Decimos lo mismo de la casa de Dios? No, nosotros decimos, para eso está la iglesia, para ayudar al pobre. Ah, el dinero hay que usarlo para los pobres. ¿Pero usted está dando algo? No, ah, pero para hablar somos número uno. Somos los primeritos en opinar. Pero como hijos y amigos de Dios, nosotros somos los primeros que tenemos que estar enfrente, como hijos, en primera fila. Diciéndole a Dios, cuente conmigo papá, cuente conmigo, aquí estoy, soy su hijo. Porque cuando viene la herencia, entonces sí queremos todo, ¿verdad? Pero cuando era la necesidad de trabajar en la viña del Señor, no, ahí no somos, no, ahí hasta las tres de la tarde nomás, para ir para adelante. No, aquí no hay over time. Aquí hay siempre trabajo. Primera de Corinto dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Vale la pena servirle a Dios? Vale la pena. Fuimos enriquecidos en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, es porque somos amigos de Dios. Es porque Él ha depositado en nosotros algo muy lindo. Y dirá, ¿usted qué tiene que ver este pasaje bíblico con lo que estamos hablando? Mire, cuando usted es amigo de alguien, esa persona le va a depositar a usted confianza, le va a depositar a usted cosas secretos que nadie sabe. Hay compañías donde hay códigos de alarma, códigos de computadoras, que no todo el mundo lo tiene. Y solo lo tienen aquellos que son amigos cercanos al dueño o al jefe de esa empresa. En el verso 6 de Primera de Corintios, capítulo 1, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ajá. Quiere decir que nosotros recibimos el testimonio de Jesús a través de que nosotros somos sus amigos en la tierra. Somos sus hermanos. Somos hijos de Dios. Somos los representantes de Dios en la tierra. Por lo consiguiente, somos amigos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Dios? Y usted dirá, yo le clamo a Él todos los días. Es que una cosa es clamarle y otra cosa es hablar con Él. ¿Y cómo podemos hablar con Dios? Cuando usted lee la palabra, ¿usted quiere saber de Dios? Léase el libro de Juan. ¿Quiere saber de Jesús? ¿Quiere saber cómo Jesús le habla? Léase el libro de Juan. Es más, prometase en su corazón leer la Biblia entera y estudiarla. Léala este año en una versión y el otro año léala en otra versión. Y saque conclusiones. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿A quién quiere escuchar usted? ¿A alguien que le esté hablando o ahí por aquí, por Facebook o por cualquier otro lado? No, ahí está la palabra. ¿Quiere ser amigo de Dios? Entonces, nosotros debemos de ser amigos. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? El detalle es, y el beneficio, que el amigo se le va a confesar cosas que no todo el mundo lo sabe. ¿Somos realmente amigos de Dios? ¿Es amigo usted de Dios? Porque cuando nosotros somos amigos de Dios, nosotros nos acercamos confiadamente, como dice Hebreo. Hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar, ¿qué dice? Misericordia y oportuno socorro. O sea, ¿usted se va a acercar a una casa de alguien que no conoce a pedirle así, con tanta confianza? No, ¿verdad que no? No, pero cuando usted tiene confianza y esa persona es su amigo, usted va confiadamente que esa persona le va a ayudar. Pero si le hemos quedado mal, lo primero que nos va a decir es, mira, yo te presté la vez pasada, pero no me pagaste. Por eso que acá el 15 es el versículo que me encanta, y con este voy a cerrar, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mire, si hasta ahí llegáramos, hasta ahí se quedaría esto. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es simplemente un siervo. Oye, vi el carro salir de ahí, de tu patrón, ¿qué es para dónde iba? A saber usted, yo solamente soy el cortador de la grama. A mí no me dicen nada para dónde sale ni para dónde va. Pero si fuera amigo, le baja el vídeo, le dice, Ramón, Marvin, dígame. Mira, ya regreso, voy a ir a comprar un café, cualquier cosa, me llamás. Ah, vea la diferencia. Dice, ya, eso es lo que Dios quiere, que tengamos un diálogo con Él, que nos conozcamos, que seamos amigos de Él. Camino de Maús. Va Jesús caminando con dos de sus discípulos, dice. Y camina aproximadamente, según los estudiosos, 27 kilómetros con ellos. Eso es mucho camino, ¿eh? Y nadie en caballo ni en burro iban caminando. Ni en carro tampoco. Caminando. Dice que Jesús se puso algo en su cabeza, claro, pero la voz no la fingió. Y si usted es amigo mío, usted me va a conocer la voz, ¿verdad que sí? Dice usted, yo le puedo fingir la voz. Hay personas que yo he tratado de fingirle la voz. Y me dice, tú eres Marvin. A mí no me vas a engañar, yo te conozco bien. Vea, porque somos amigos. Entonces, si usted conoce a Dios como amigo, usted, aunque se le disfrace, quien se le disfrace, usted lo va a reconocer. A este Dios es el que me está hablando. Este Dios es el que me está hablando. Por eso es que Samuel era una persona que tenía y conocía la voz de Dios. Tenía ese contacto, ese timbre de escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de madurez, de conocer a Dios, nosotros seremos personas de mucho discernimiento. Dice el versículo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Vivamos cada día agradando a Dios, ese padre de amor que envió a su hijo Jesús a morir por nosotros. Vivamos agradeciendo siempre a Dios y caminemos con Cristo cada día. Cristo es el modelo perfecto que debemos de seguir para disfrutar de las promesas y la gracia de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Eres amigo de Dios? Pregúntatelo. Y mire este estudio, le puse así, ¿soy amigo de Dios? ¿Soy amigo de Dios? Si soy amigo de Dios, tengo que hacer lo que Él manda. Y así dice el verso. El versículo así lo dice, el mismo Jesús hablando. Vosotros sois, capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Eche? ¿Soy amigo de Dios? Pues tengo que cumplir los mandamientos de Dios. Padre, te doy gracias por toda esta gente linda que hoy estuvo aquí compartiendo con nosotros. Bendice sus vidas. Toma el control de sus emociones, de todo lo que está sucediendo, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque tú siempre cuidas de cada uno de nosotros. Bendice las vidas de aquellos que están quizás pasando momentos difíciles. Aquellos que están en una situación no muy agradable, Señor. Glorificate en ellos, Señor amado. Te pido, Señor, por mi persona, por mi familia, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor amado. Te pido, por aquellos que están enfermos en un hospital, sánales, Señor, para ti. Nada es imposible. Te pido, Señor amado, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de los que están viendo este video y de aquellos que lo van a ver en el futuro, Señor. Te doy gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estamos en YouTube. Busca Marvin de Mayorga. Suscríbete si gusta y comparte los videos. Nuestro deseo es que esta palabra llegue más allá y que pueda impactar a alguien, tocar a alguien. Y que esa persona, pues, haga un autoanálisis y pueda buscar de Jesús. Pueda buscar la vida que es Jesucristo. Jesucristo, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es todo para nosotros. Dios te bendiga. Analicemos en esto. ¿Somos realmente amigos de Jesús? Preguntémonos hoy. Si soy amigo de Jesús, cumplo sus mandamientos. Cumplo lo que Él me manda. Bendiciones. Chao, chao.